Se trata nada más y nada menos que de Ana de la Reguera, la hermosa actriz mexicana que triunfó en la pantalla grande de Hollywood, y quien desde hace varios años radica en Estados Unidos. En esta ocasión, un apuesto galán le propuso matrimonio, y fue el mismísimo vocalista de la banda Los Recoditos, Samuel, a quien no le importó hacerlo frente a la mirada de decenas de personas que asistieron a la ceremonia de los Latin Grammys. En un video que comenzó a circular a través de la cuenta de Instagram del programa Intrusos, se puede observar cómo Samuel se arrodilló frente a Ana y le puso el anillo. Quien con un tono muy nervioso aceptó la propuesta. Aunque a algunos fanáticos de los artistas les hubiera encantado que fuera realidad, la verdad es que todo se trató de una broma, pues era solo un gesto de admiración que el cantante siente por la actriz mexicana. Además de esta polémica que causó Ana de la Reguera, la actriz también causó gran controversia al llegar a la alfombra roja del evento con un extravagante vestido color morado que, a decir de muchos, no le favoreció en nada. Ana de la Reguera también compartió escenario con Carlos Rivera, y fueron muy aplaudidos debido a que seguidores de ambos artistas aseguran que harían una pareja muy bonita. ¿Qué opinas de esta propuesta indecente? Con información de la ONAC Televisión y People en Español anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments